Factores locales como las cálidas temperaturas registradas en el periodo matutino y el ingreso a la brisa marina han propiciado en las primeras horas de esta tarde desarrollos nubosos y la presencia de aguaceros aislados con tormenta eléctrica en el Pacífico Sur. Se estima la incursión de la onda tropical número 17 en el transcurso de la noche de martes hacia la madrugada de miércoles, lo cual puede generar un aumento paulatino de la nubosidad y lluvias moderadas. Para el día de hoy se nos informa del cáncito a partir de la tarde noche de la onda tropical número 17, la cual va a generar un aumento de lluvias en todo el país, pero también nuevamente en el Pacífico. Tendríamos un patrón muy similar al presentado ayer, por lo tanto estamos haciendo un llamado muy vemente a la población de estar atentos, de estar pendientes, sobre todo aquellas personas que habitan en zonas de alto riesgo. Hay que recordar que estamos en alerta verde para todo el territorio nacional y es muy importante estar atentos a cualquier situación. Por esa razón se pide precaución en zonas con vulnerabilidad a inundaciones por aumento del caudal en ríos y quebradas, refugiarse en un sitio seguro en caso de escuchar tormenta eléctrica o percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta, así como precaución por posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico, entre otros. Recuerde que cualquier emergencia usted puede llamar a la línea 911. Gracias. 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 Gracias.